Los Multicines Al Andaluz del Centro despliegan la alfombra roja para la presentación de Lobo Feroz. El estreno de la película del uruguayo Gustavo Hernández ha contado con la presencia en la capital de parte del reparto actoral. Adriana Ugarte, Antonio Dechent y Manu Vega acudieron este jueves a los Multicines del Centro de la Capital para presentar el último trabajo del uruguayo Gustavo Hernández. Una cita a la que tampoco faltaron las autoridades ya que la película ha contado con la colaboración del Ayuntamiento gaditano a través de su filofis y con el apoyo de la Diputación. Más allá de la cinta, más allá de lo artístico, de lo que está delante de las cámaras, sabemos que detrás de ella hay todo un ejército casi de profesionales de los que también nos sentimos muy orgullosos. Que hayan estado en Cádiz rodando, que hayan estado muy cómodos rodando en la ciudad y que eso también funciona de alguna manera en el boca a boca para que el resto de profesionales se vayan corriendo la voz. En este caso estamos felices, alcalde, esta tarde de compartir nervios y de compartir un estreno como el que vamos a ver ahora, que ha supuesto no solo desde luego una plataforma impagable de promoción de nuestra provincia, sino también de generación de empleo. Así el público pudo disfrutar de la premiere un día antes de su estreno oficial, donde los actores también entablaron un coloquio con los asistentes al término de la proyección. El lobo feroz Adriana Ugarte Matilde se mete en la piel de una madre que busca vengar el asesinato de su hija y está dispuesta a tomarse la justicia por su mano. El sevillano de Chen interpreta al padre de la actriz madrileña y Manu Vega le da vida a Alex, una agente que acaba de salir de la escuela y que define como el contrapunto a toda esa tensión que genera la trama principal y que viene a desahogar el thriller. El personaje no ha sido complicado porque estaba Adriana, entonces es muy fácil hacer del padre de ella. Ella ya tenía el personaje muy bien armado, simplemente tenía que seguirla y demostrarle cariño, cosa que no era muy difícil. Para mí ha sido el personaje dolido que más se atrevía a llevar al límite su voluntad y eso te lo gozas en cierto modo, dices ¡ay, qué libertad, qué gusto! Y es el chico inexperto, inoportuno, que tiene toda la ilusión del mundo y que quizás no está tan contaminado por la realidad. La película fue rodada a principios de 2021 en escenarios gaditanos como el Parque Genovés, la Alameda Podaca y los antiguos talleres Velasco. El campamento base se estableció en San Fernando donde también se grabaron algunas de las escenas. Este viernes Lobo Feroz llega a los cines de toda España de la mano de la empresa Filmax.